hola relajados bienvenidos a otro nuevo vídeo donde muestra reaccionando al capítulo 2 de son 100 son mini nalumen y chita y 100 no coto en el anterior capítulo aquí ya lo estaban sobreexplotando en el trabajo tarde trabajaba demasiado tal cual era todo el día pero bueno al fin y al cabo pues ya se zafó de eso por el apocalipsis zombies hasta hacer bueno se confesó a su la persona que le gustaba bueno que lo triste es que también estaba como son pero bueno vamos a ver qué va a ser aquí ahora si le gusta esta reacción no olviden de poner su relajado like suscribanse y comparten el vídeo para que lleguen más relajados y no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos para así relajados vamos con la reacción y honestamente no están en un trabajo así estaba cabrón honestamente se ve que ya le está soñando ahora se fue a dormir en su misma habitación por lo que veo porque se me hace que ya pasó como varios días desde que empecé la apocalipsis a mí y los zombies de esa manera como llama la atención no no es la peor idea pero bueno el problema para mí es cada vez cuando salgas por comida y eso sabes no es la mente de edad tan igual que estén a un poca de 16 meses se ve que la de trabajo hasta estaba más pero que es no me gusta nada y no me gusta nada de esas bebidas al colega lo que sí que lleva a tener comida gratis el problema que la comida no no dura para siempre y se puede desperdiciar pasando el tiempo bueno echar esa pd esto es el 6 están haciendo las noticias con esa situación de los zombies y pero pues ese es el problema de esto de los apocalipsis zombie una forma es tener un propio bueno un putero de provisiones no pero bueno ya lo que todavía no me pregunto es por qué hay como que sangre o no sé si es pintura así de distintos colores no hay más personas un día más este está subiendo y el otro bien tranquilo está aquí no puedes decir en serio jajaja ¿Estás bien normal? Jajajaja, hasta se quedan ahí, que pedo, jajajaja, no puede ser Pues obvio, jajajaja, casi todos están infectados Que me recuerda un poquito la voz de hasta, no sé si es el mismo actor de doblaje Y ahí habías cámaras para algo Y otro personaje Jajajaja Jajajaja Bueno, compras, que no creo que vayan a, en sí, comprar, ¿no? Había dicho, toma las cosas Jajajaja Sin dar dinero Bueno, se ve que está bien callada Y no la van completamente Lo dejaron en vista Jajajaja Ni ha hablado para nada Es caer ya de manera Así que no te pasa el mismo número Jajajaja Jajajaja ¿What? ¿What the fuck? Para eso era el camión Para destellarlo Debe ser una persona Que lo estaba conduciendo Obvio, ¿no? Su bicicleta O no Ah, no, no, le estaba conduciendo Por lo que hubo Eso fue coincidencia, ¿no? Ah, sí Pues qué coincidencia Ven, cabrón Se ve que es como que deportista ¿No? Algo así, ¿no? Oh, una moto con llave Esta está mejor Que la bicicleta Que tiene un montón De bicicletas también ahí afuera Hasta debe de haber coches Con sus llaves igual No puede ser Hasta con salto y todo Me sorprende Que no haya tantos hombres Atrás de él, ¿eh? Se me hace que ya están Como zombi, ¿cierto? Ah, bueno Ya se volvieron zombis Lo que sí no es Bueno, esto no es tan consciente De que Casi todas las personas En semanas es zombi Si se puede llegar A quedar solo Totalmente Yo cambiaría ya de edificio Y no estaría en un departamento ¿Saben? Una casa ya Al mucho Ya que hay un montón de zombis Y eso Lo que me da Lo que me da Lo que me da Lo que me da Tres años de vacaciones. Ahora que hacerme rastas. ¿Es en serio? ¿Sabes lo que quiere hacer ya? Tres años de vacaciones. ¿Ese era su padre o algo? ¿Ese era su padre o algo? ¿Ese es su padre o algo que no fuera al padre? de mi sueño lo malo que no se pueden hacer eso si de plano todos 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 son son misa los que quiero hacer antes de comentarme en un som bueno ya que no tiene tiene miedo a los tanto a los zombies y creo que lo que es las 5 cosas que quieras saber que todo se lo tomo muy tranquilo estamos viendo a esta si estaba viendo esta noticia creo que debe ser antes no antes de que viera que irá si se ve que es como una bueno una persona que le encanta ese ejercicio está hablando a estados unidos sí y y Pero que fue que no están mostrando la expectativa De otros personajes Yo escapé En una película Bueno, otra cosa es ver una película Y ya verlo en la diaridad No parece siempre igual Ay, ahorita va a pasar con lo que vimos antes Ay, y la cámara era de ella A ver qué piensa de la kida en su expectativa Pensé que se está ejercitando Yo tomaría o no, ¿sabes? Verde ¡Gai! ¡Gai! sí pero dicho de que tanto sobrevivió pero en el trabajo si fue pura coincidencia y al principio pensaba a lo mejor debe ser un aliado que conocía y usó el el camión para atropellar a todos los zombies pero no si eso no se esperaba de eso pero me pregunto cómo se fue tan lo que no lo que sí que debe irse muy rápido pero dicen está no bien ejercitado no 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 y jajajaja si lo viera jajajaja Ah, por eso Esta digamos que tiene Para hacer cosas Para la supervivencia Para no Comentirse en Zome Bueno, relajad Espero que les haya gustado Esta videoacción Bueno, aquí da por lo que vemos Son 100 cosas antes de Comentirse en un zombie Y La otra tipa Bueno, es que no sé su nombre Estas 100 cosas Para que no se cometen un zombie En sí, los dos Tienen una semejanza Solo que una de pleno Para nada un zombie Pero bueno Hay que esperar las próximas semanas A lo mejor si se encuentran de nuevo Y a lo mejor a más personajes O quien sabe, o a lo mejor solo los dos y ya No sé Pero bueno Relajadlos Si gustan también Unirse a la plataforma Morada De lunes a viernes Son totalmente bienvenidos Donde jugamos con los seguidores Y si gustan también Unirse a nuestro grupo De discórdero Relajadlo Está bajita en la descripción Ahora sí Relajadlos Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video